y bueno gente aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión ya les había mostrado anteriormente cómo estaba el ambiente acá por la mañana y hoy nos vamos a subir aquí anda también harry nuevamente y aquí anda joran franco también que onda listo muy rápido a la vuelta yo creo que vamos a marear está bonito me está bien chulo voy a explicar miren ese montón de gente que ven allá están haciendo fila para esa caseta comprar una tarjeta que vale un dólar ahí en esa caseta pagas la tarjeta y pagas los juegos mecánicos a los que te vayas a subir ya sea la montaña rusa la noria los caballitos o lo que sea y luego de esa tarjetita te la dan y pasa acá y aquí imagino que te la van a revisar no sé cómo va a ser ahí el trámite y con eso ya te puedes subir así que vamos a ver qué onda y a disfrutar y miren esta es la tarjetita que dice la libertad song song park play car y aquí pues trae quizás esta tarjeta para uso exclusivo de la libertad song song park prohibido el intercambio de esta tarjeta por efectivo así como también su reventa o ahí gente sólo la pueden venir a comprar acá no vayan a ir a comprarla en otro lado gente ok y en ese lugar 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 14 14 14 15 16 15 15 16 15 Uy, él como que se subió allá. Aquí es un paseíto, ¿no? ¿Por qué será, vos? No sé más, tal vez te puedes caer. Miren qué bonito se mira. Te miran en chido. Bueno, casi no se ve porque hay esa aranda que han puesto para que no venga alguien y se tire, vos. Miren qué bonito, ¿no? Que romántico Aquí gente, si ustedes quieren venir con su novia a amontonarse, venga Yo creo que eso está bastante romántico porque se ven con su chica Siéntese, ya la próxima no nos dejan subir Otra, 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 otra Yo creo que no van a dar otra No creo, no dudo Mira, por el precio como lo sentí No sé Que no hay otra Bueno gente, estamos ahorita Haciendo fila por la que vos, la Row Cove, ¿qué era? La Row Lesbos Uy, hasta inglesa mejor Imagínate Yo digo la montaña rusa Mi abuelo diciéndole el... ¿Cómo le decían? Senzunte Parma Senzunte Peque Ajá, Senzunte Peque Par Le decían Aquí la onda No, maje Le iba a dar un beso, pero me va a acordar que es tuya Ay, yo no le recuerdo Un besito ¿Va qué te vas a subir a esta? ¿A cuál? ¿A esta? ¿A cuál? ¿A esta? ¿A cuál? ¿A cuál pata? Bueno, nos vamos a subir a la Row Cove Loaster Ah, mira que el señor, ve Allá arriba está tomando fotos, ve ¡Más de ese cómo se puede! ¡Tolla! ¿A dónde? ¡Ah, más enfrente! No sé, son fotos para la portada del gobierno Sí, sí, sí Seguimos esperando Llevamos no sé cuánto tiempo acá Haciendo fila para poder subirnos a la Row Cove ¿Cómo se dice este que yo? Row Yo he hecho Row ¿Cómo es fue? Roller Roller Ya se la viene creyendo que es a Vicler Bueno gente, ahora sí Aquí está, mira Ya está haciendo de noche Ya encendieron las luces Y seguimos esperando Llevamos un buen rato Y miren la gran fila Que viene detrás de nosotros Y nos vamos a subir a esta montañita rusa Hasta aquí se me llega el olor A que los chinos vinieron a poner esta rueda A mirar la letra china Sí, ellos fueron Yo creo que fueron musulmas ¿Fueron una vez más? ¿Esto fue otra vez? Una vez más juntos Juntitos Hasta atrás Hasta atrás vamos ahorita Bien En el video Si Siempre va Yo creo que no va a beber No, no me lo voy a saber Sí No, no me lo voy a saber No se ve No, no se ve el cinturón no iba bien puesto no, a mi quedó el globo me quedó es algo alto para donde da la vuelta para la izquierda no se siente algo esperate que ya vamos a ser más tranquilo pero bueno pero no valió las tres horas de fila media hora de fila para un minuto medio minuto aquí no, un minuto, un minuto para un minuto de dirección otra voy a dejar otra vuelta esto no sabía yo otra vuelta yo pensé que solo era una es que aquí voy yo por eso es que no es solo una supuestamente era solo uno no sé es que dijeron vienen youtubers dijeron creo que el señor pago aquella dijo que el señor viene yo a las dos niñas entonces dijo que le iban a pagar a las otras muchachas entonces quizás nos paga todo porque solo es una vuelta pues se promete sí porque es que pagó todo aquí no, solo vueltas te acordás que yo te dije que un bicho iba aquí atrás se volvió a subir se volvió a subir ajá se volvió a subir pero no, 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 vueltas que le damos gente ya no ya no subí una vez para que otra vuelta solo una vuelta venga que me da miedo no, 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 vueltas es el chivo ay, que locilla ay, señor gokuk qué bonito aquí se siente bien tranquilo mira ay, no lo río aquí se va tranquilo que bar, ganas tres horas miren algo sucia la cámara que llevo pero bueno hola gente miren un montón de gente que está haciendo fila es que harry se enamoró de ese muchacho del chelito otra otra hemos continuado por acá ya es bastante noche lo chivo de esto que le he traído vídeo de día cuando estaba vacío y ahora de noche que estado súper lleno y también bueno hemos disfrutado ahí el estado chivo ya el harry ya se fue por cierto allá anda salvadorian forever, allá andan Ciro y Jimmy vamos a ver si más adelante lo podemos saludar así que continuamos acá en Sunset Park entramos a salvadorian forever candertín qué onda que les ha parecido si nos cayéramos malo o ya nos hubiéramos dado en todas las ferias lo estamos encontrando siempre lo encontramos con Joran Frank qué raro qué onda es ahí no nada nosotros porque somos equipos son celos si somos pareja de trabajo pero ustedes serán pareja pero de qué de amigos mira te subiste ya a la montaña si mira está bonita la montaña rusa está bien bonita nos acabamos de subir a la Noria pero va que nada que ver con la de Sivarlán no 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 para nada estas son las altas aves si las de Sivarlán eran como más extremas si esto era más como para niños si pero bueno igual le bajaron el precio fíjate estaba más cara si en la medida habían dicho que estaba el día 4 4 vaya dice que te dije hoy la dejaron en 3 porque la gente protestó es que es muy caro esto demasiado caro si para el show que te da esta da como que te dejen el gusanito decirte voy ya te has subido el gusanito si si se nota se nota que ya se subió el gusanito por el pecho y ustedes no me van a decir no yo no y bueno 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 se acabó se me olvidó grabar el final pero bueno espero que te haya gustado este video recorda suscribirte si no lo estás darle like y comentar que te ha parecido nos vemos en una próxima aventura salud no 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 ¡Gracias!